¿Qué cantidad de queso de 12,50 euros el kilo? 12,50 euros vale un kilogramo, ¿vale? ¿Se puede comprar con 8 euros? Con 8 euros. Yo he puesto que hay que dividir 12,50 entre 8, eso no es verdad. Eso no es cierto. Tienes que dividir el dinero que tienes entre 3, ¿vale? Si tú quieres comprar, por ejemplo, chicles y un chicle, vale 5 céntimos. No sé, ¿qué haces ahí de pie? Coger libre contra estudiar. De lengua, no pasa nada. No tienes que esperar. No tienes que esperar a nadie que te diga lo que tienes que hacer. Tienes que estudiar y aprender. No es tan difícil. Coger un libro y ponerse a estudiar. Ya está, no es tan difícil. Si un chicle vale 5 céntimos y tú tienes 35 céntimos, ¿qué operación haces para saber cuántos chicles puedes comprar? Pues, 35 céntimos de 100. ¿Cómo? 35 céntimos. Tú divides el dinero que tienes entre lo que vale. Pues aquí se hace lo mismo. Se divide el dinero que tienes entre lo que vale. Por ejemplo, una forma de encarar los problemas es hacer un problema más simple cambiando los datos. Para saber lo que tienes que hacer. Yo he puesto un ejemplo de algo más simple. Y que sé lo que da. Y sé que tengo que dividir el dinero que tengo entre lo que vale un chicle. Pues aquí hago lo mismo. Ahora, ¿cómo se divide? 8 entre 12,50. Y dice, ahora, dos lugares para allá y dos ceros. Corro la coma, dos lugares para allá y corro dos ceros. Y ahora, ¿qué? Dar 0,64. Pero es que con la calculadora en la mano es muy fácil. Déjala para ti, tú, anda. Y usa el cerebro. Cuando vas al gimnasio o vas a correr, tú no vas en coche a correr, ¿a que no? ¿Por qué? Porque no haces deporte. Pues coger la calculadora es como decir que has corrido 10 kilómetros y has ido en coche. Es mentira, no haces deporte. El objetivo de estudiar es desarrollar el cerebro. Y se hace ejercicio con el cerebro haciendo operaciones. Porque si no, el que hace el ejercicio es la calculadora. O el peor es el coche. 800 entre 1250. No cabe. Pongo 0, y pongo un 0 más aquí. Y ahora sí cabe. ¿Cuánto cabe? A 6. A 6. 6 por 0, 0. 6 por 5, 30. Me llevo 3. 2, 5. Me llevo 1, 7. Y me sobran y bien. Y puedo seguir bajando ceros y operando. 1250. 5.000 entre 1250 cabe a 4. Y da 0. Y ya está. Ya que estamos, vamos a hacer más división. Tú, los dos, estáis en una actitud totalmente pasiva, esperando que esto lo aprendas por verlo. ¿Vale? ¿Tú juegas al fútbol? Vale. No vayas a entrenar, fíjate, todo el día viendo partidos de fútbol. Toda la semana. Y luego, el sábado va a jugar al fútbol. Y no estar pasivamente viendo cómo los demás hacen las cosas. Tienes que hacerlas tú. Es la única manera de aprender. Hacer las cosas. Tira el chicle. Tienes que siempre algo en la mano o en la boca. Siempre. Por favor, no. Tienes que estar concentrada totalmente en lo que estás haciendo. Sin chicle ni móvil. Nada. Ni en las manos ni en la boca. Solo el boli para escribir. Cuando uno está concentrado se olvida de todo lo demás. Más divisiones. 0,035 entre 25. ¿Qué hago? Es poner, quitar la goma y ponerla entre 0. Muy bien. Y ahora, como esto no cabe, 0, con un 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 0. Y ahora sí que cabe. Cabe a uno y me sobran 10.000. Y todavía puedo poner otro 0, que es 100.000 entre 25.000, cada 4. La única manera de hacer las cosas bien y rápido, como yo estoy haciendo esto, es primero estar concentrado. Y luego saber hacer eso. Lo estoy explicando para que sepáis hacerlo. Voy a subir el vídeo por si se os olvida, para que lo podáis mirar. Vale. Así que no hay opción de fallo. Si falláis es porque queréis vosotros. Si os equivocáis es porque queréis. No porque no tengáis la oportunidad de hacer eso. ¡No. También hay la oportunidad de hacer eso.